Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Yo sí moriré gozando Yo quiero morir me riendo Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Yo quiero morir me riendo Yo quiero morir gozando El día que yo me muera No quiero a nadie llorando Acuérdense lo que dije Yo quiero morir cantando Yo quiero morir Yo quiero morir cantando Yo quiero morir gozando Yo quiero morir cantando Yo quiero morir Yo quiero morir cantando Yo quiero morir riendo Yo quiero morir gozando Yo quiero morir Yo quiero morir cantando Y aunque el día que yo me muera no me llores Que voy cantando Yo quiero morir, yo quiero morir cantando Babalú ayer, babalú ayer gozando Yo quiero morir, yo quiero morir cantando 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 Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Y yo sigo vacilando Yo quiero morir cantando Ala, la, 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 la Yo quiero morir cantando Y gozando, sigo bailando, gozando Yo quiero morir cantando Babalú ayer, babalú ayer Yo quiero morir cantando Cantando yo moriré Yo quiero morir cantando Que se sepa, que se sepa, que se sepa 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 Yo quiero morir cantando Cantando o canto yo No digas que estoy copiando Yo quiero morir cantando Que se sepa, que se sepa Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Gracias por ver el video.